Buenas noches, familia fantasmal. Hoy nos encontramos en esta ex hacienda abandonada, ya en ruinas. Esperemos que capten este fenómeno paranormal, pues ustedes y nosotros somos un solo equipo. Acompáñenme. Vamos a empezar. Mira. Mira. Es muy grande. Es un casco muy grande el de la siena. Y esta parte, pues era donde la habitaban. Acompáñenme. Pues aquí podemos apreciar el espacio central. De aquí a aquí, como podrán ver y contemplar, era donde tenían a los animales. Estos serán sus bebederos. Y algunas de las casitas de los trabajadores. Bien. Eran bebederos. Por aquí. Y como se darán cuenta, pues era bastante grande. Bien. 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 Read. Continuamos, cámara. ¡Gracias! ¡Gracias! Necesito que caminemos despacio, siempre almas. Realmente sí te puedes dar cuenta, era un patio tras patio, porque realmente esta era la construcción donde habitaban. Es imposible pasar. ¿Te das cuenta? Ok. ¿Hay alguien aquí? Buenas noches. ¿Oíste? Sí. Sí. ¿Está bien? Sí. 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 Cuidado, cámara fantástica. 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 Si hay algo que quiera comunicarse en este instante, lo puede ser. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y librarnos de todo malo. En este instante está abierto este portal para todos almas, espíritus, seres, que quieran manifestarse en este instante. En el nombre del Padre, el Padre, el Espíritu Santo. Están, 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 Padre, el Espíritu Santo. Gracias. Ya pasó allá arriba, mira, arriba, aquí, aquí, arriba de este cuadro. Arriba, arriba. Allá. Sí. Acá está. ¿Quién eres? Graba cámara, patas mal. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que necesitan? Dime aquí. ¡Hey! ¡Manifiéstate! En el nombre de la sangre de Cristo, te pido que te manifiestes. ¿Qué tal? El gran atorno está con el forro. ¿Qué necesitan? Aquí es a donde dicen que se aparece una mujer de blanco. Y realmente, ha captado algo. Pasó por el cuadro, ¿verdad? Arriba. Arriba. Haz la toma hacia atrás, cámara fantasmal. ¡Ey! ¡Sea quien sea! Arriba. ¡Manifiéstate! ¡Gracias! Amén. 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 de la hora de nuestra morción, que así sea, noticia Gaya, si lo esperamos, se lo da mucho como pueden darse cuenta familia fantasmal, venimos a captar ese fenómeno, denle like, suscríbanse, dejen sus comentarios y háganmelo saber por las redes sociales, pues la familia fantasmal que son ustedes y nosotros siempre estaremos para escucharlas, gracias y hasta la próxima aventura. Gracias.